¿Te gusta jugar en League of Legends? ¿Eres o te crees el mejor ADC del mundo? ¿Te gusta insultar a las mujeres MindSupport, MindConcina, hasta hacerlas llorar? Entonces, esta es tu oportunidad de demostrarlo. Juega en este torneo, tienes la posibilidad, si te registras con mi código referido, ganar un gorbe o una llave o lo que te toque en la ruleta, y aparte puedes ganar dinero. Demuestra que eres bueno jugando y participa en este torneo siendo como uno de los mejores ADCs. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora les vengo a enseñar un torneo de LOL, donde puedes ganar dinero, y también tienes la opción de ganar alguna ruleta como un orbe, cofre o llave. En la descripción del video está cómo registrarse, también está mi contacto en Discord, donde pueden conversar conmigo, pedir alguna ayuda, consejos sobre el juego. Y como ya saben todo eso, pues ahora solo vamos a enseñar cómo registrarnos en uno de los tantos torneos que hay en esta página. En esta ocasión vamos a hablar de un torneo que te pide que vayas de ADC, de ADC, 5 partidas de carry, en un lapso de 2 días tienes para jugar 5 partidas. Te toma en cuenta solamente las primeras 5 partidas. Y como ven acá tenemos los dos torneos que hay, que son de la línea de ADC, que se llama Bot Lay Blitz, aquí también se llama lo mismo. Hay de dos tipos, ambos empiezan a la misma hora. Eso sí, la fecha obviamente va a cambiar, porque si el torneo ya acaba hay que esperar a la siguiente fecha. El pozo es lo mismo en ambos, son 60 dólares, lo cual se reparte entre todas las personas que ganen. En este caso son 10 personas los que van a repartirse este pozo. Obviamente el primer lugar va a ganar mucho más, el segundo, tercero y cuarto, quinto y del sexto a 10 son los que ganan un poquito menos. Otra diferencia es que en este torneo de aquí, la entrada para poder participar en este torneo son 5 dólares o si no 5 créditos. En este de aquí son 2 dólares o 2 créditos. La puntuación es la misma, 5 partidas, las primeras 5 partidas. Y en la que es 5 créditos, te va a clasificar en un grupo de 20 personas. Vas a tener que ganarle a esas 20 personas o quedar en mejor resultado que ellos, mejor dicho. Mientras que el de 2 créditos hay mucho más personas. Bueno, todo esto ya está explicado en mi video, pueden ver en mi cuenta de YouTube. Está explicado los ejemplos de todo esto. Lo que yo voy a hacer ahora es que les voy a enseñar a cómo participar en este torneo. Pues aquí está, vamos a, en torneos, vamos a buscar, si es que hay, obviamente, este torneo, vamos a buscar. Probablemente haya el de 2 o el de 5 créditos. Aquí está, justo hay uno. Bot Lane Blitz. Este cuesta 2 créditos y exactamente tengo 2 créditos, me alcanza. ¿Cómo participamos? Pues le damos clic aquí, participar en el torneo. Aquí te pide, quieres entrar al torneo con 2 créditos o con tus dólares de tu saldo. Obviamente hay que usar siempre los créditos. Le das clic aquí, luego en registrar. Y listo, con eso ya estamos participando en este torneo. Nos han quitado los 2 créditos. Aquí te va a salir, si le das en torneos, te salen próximos torneos, le das en mis torneos. Y ahí te debería salir el torneo que te acabas de escribir. Aquí está. Justo hay uno que ya ha acabado, en el cual mostré en el video anterior. Si ven en la descripción de este video, ahí sale el link de todos los videos de este torneo. Donde ya expliqué demasiado mucho este torneo. Bueno, si eres un buen ADC, tienes un buen support, inscríbete en uno de los torneos de la Bot Lane Bridge. Me acabo de escribir en esto. Como ven acá dice, empieza el 2 de mayo, aún estamos 2 de mayo. A las 3 y 7 de la tarde, aún son las 6 de la mañana. Acá dice la opción de dejar el torneo. Si le das aquí, prácticamente te estarías retirando del torneo y te devolverían los 2 créditos. Ahora lo que toca hacer es esperar a tal hora para empezar a jugar. En este torneo dura 2 días, así que puedes jugar incluso dentro de que pase mucho tiempo, ¿no? Pero que no pasen los 2 días. En este lapso de 2 días, tienes que jugar las 5 partidas como ADC, como AD Carry. Bueno, eso sería todo, ya saben. En la descripción de este video, les estoy demostrando todo sobre cómo me fue en estos dos anteriores torneos. Y que he ganado dinero en este torneo, uno de 8 dólares y otro de 4 dólares. En total 12 dólares por participar solamente en 10 partidas. Los resultados de estos dos torneos que he jugado, están en mi canal de YouTube. Pueden verlo en el video completo. Si van a participar en este torneo, pues les recomiendo jugar solamente 4 partidas. Faltando unas 10 horas, dejan la quinta partida para suspenso. Y así le pongan más empeño a su última partida y lo tomen más en serio. No se olviden, denle me gusta, suscríbanse a mi canal. Ahí están mis canales de YouTube, Twitch y también TikTok. Y nos vemos hasta la próxima.